Esta imagen no la trajimos de Chile. En realidad, este exitoso viñedo se ubica en el jardín de una casa en Curridabat. Sí, en plena zona residencial. Por más de 40 años, Virgilio Vidor ha desarrollado exitosas investigaciones y con ello ha logrado obtener no solo los mejores frutos, también 600 biotipos del mismo. 40 años de alegría, de juego, pero también un poco duro, porque cada vez que uno saca un híbrido nuevo no es así nomás. Además es un reto realmente, porque no se habían hecho casi nunca antes. Entre variedades e híbrido tengo como unos 600 o más biotipos, más o menos. Una colección es la más grande de Centroamérica, creo, en uvas, o sea, no hay otra, creo. Este, por lo que yo conozco. Y de esas, este, hay algunas que realmente es bastante prometedora, ya. La investigación constante y los diversos biotipos han permitido mejorar aún más el producto final, dando como resultado diversos tipos de uvas y con ello colores, tamaños y sabores. En el trópico no es la primera vez que se hace uva. Y aquí en Costa Rica yo también empecé de la misma manera, adaptando la uva europea o norteamericana, California, etc., al medio tropical. Y entonces, de tanta variedad, te salen presos cuatro buenas y ok. Pero no es lo mismo, porque esas uvas nunca van a ser iguales que el lugar de origen. Y además, no podríamos, o sea, deberíamos por fuerza compararlas y decir, allá son mejores, aquí son peores, allá, aquí, allá, allá. Y además, el clima no es el de ella. Entonces, a mí se me ocurrió que había que hacerlo de una manera más real. Hacer la uva tica de verdad. Hacer uvas autóctonas. Entre senderos, dulces aromas y racimos de uvas multicolor, este laboratorio a cielo abierto está a disposición de todo aquel que quiera aprender o cultivar. Lo mejor de todo, en San José. Por ejemplo, yo uso...